Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, yo soy González, bienvenidos de vuelta a todos a un nuevo video de noticias y esta vez de Five Nights at Candice 4 Un videojuego por Emil Mako que hace mucho tiempo en realidad desde que el hablo de este juego no se ha sabido prácticamente nada Un teaser en Five Nights at Candice Remastered, un teaser video por decir así mini trailer sobre este juego y de ahí no se ha sabido absolutamente nada Hasta el día de ayer creo que en su página de GameJolt este crack Emil Mako subió FNAC 4, título de trabajo, o sea por ahora no va a ser el título permanente, oficial Esta es la página oficial del juego que va a salir en GameJolt y pues todo el mundo está muy emocionado y yo les voy a comentar todo sobre este juego El link de pues esta página la tienen en la descripción si quieren verlas por su cuenta Entonces, lo primero que vemos son algunas imágenes bastante buenas, por ejemplo tenemos aquí un video que vamos a ver después Tenemos el poster este de ForgottenCandy que también aparece en la cámara 13 creo de Five Nights at Candice Remastered Tenemos también, si seguimos un maletín, tenemos a ForgottenCandy diciendo I hope you... ¿Qué dice? I hope you didn't... Y abajo dice Forgot about me Dice, espero que no te hayas olvidado sobre mí Este es ForgottenCandy que tiene un diseño muy terrorífico para ser un animatrónico Y queda mucho pero mucho de qué hablar Como ya pueden ver la página ha sido muy visitada 10.000 visualizaciones ya Y 232 gustos si puedes Dice, esta página oficial y única del juego Five Nights at Candice 4 Que es un título provisional, un título por ahora, después lo van a cambiar Dice, este juego aún no está completo, obviamente ¿vale? Si estuviera completo lo que se han sacado hace mucho, pero están trabajando en él Aún no lo terminan, pero viene, ya viene Eso es muy importante Y definitivamente se agregarán más a esta página a medida que avance el desarrollo Se refiere a teasers, más novedades, de todo tipo de cosas A medida de que vayan desarrollando el juego Así que definitivamente tienen que estar atentos a todo lo que vaya sucediendo Y también voy a estar muy atento y todos los suscriptores, ¿vale? Que sepan de esto y que vean y sean recurrentes con respecto a las noticias de videojuegos De Scott Cawthon, de Miluaco También, por favor, les pido que me comenten por si me paso por alto algún detalle o algo pasa, ¿vale? Ahora, esta parte es muy larga pero explica muchísimas, muchísimas cosas ¿Qué es este juego? Aquí hay algunos detalles básicos, ¿vale? Esto es como una percepción de cómo va a ser el juego Es un juego de roaming, de apuntar y hacer click inspirado en Sister Location Va a ser no un free roam Sino va a ser en plan Sister Location de teletransportarse En plan apuntar y algo Es que es una forma compleja pero Sister Location Todo el mundo conoce Sister Location Saben cómo dicen las mecánicas Así va a ser este videojuego Dice hecho en Clickteam Está hecho en Clickteam Fusion Por lo tanto, no es un juego 3D completo como esperarías Como hecho con Unreal Engine Sino que va a ser Sister Location es 2D Pero tiene esa como perspectiva Te puedes mover pero no libremente Si se me entiende bien No es un free roam Como los Unreal, Final Fantasy, Unreal, todo eso Está hecho con Unreal Engine Eso es 3D completo, ¿vale? Pero este videojuego va a ser de 2D Aunque las gráficas, obviamente, lo que esperamos es que van a ser La leche El juego es, en su mayoría, de estructura no lineal, ¿ok? Por lo que esperamos que haya algún valor de repetición Todos los gráficos se representan con un software moderno increíble Que agrega calidad visual como nunca antes había visto en la serie FNAC Van a ser las gráficas más chetadas que hemos visto hasta ahora Probablemente en la mayoría de fangames, ¿vale? O sea, aquí dice que van a ser las mejores de todas las sagas FNAC Y también por lo que esperamos Que las gráficas de la saga FNAC son buenísimas Y si esto es mejor que eso Probablemente sea también de los mejores fangames de la historia Estamos muy hypeados todos Dice Posible excepción subjetiva es Five Nights at Candy Remastered Quiere decir Que el Remastered, como es de mejor calidad, obviamente, que los 3 principales Subjetivo puede ser En plan, puede ser Va a ser muy parecido de gráficas al Remastered Por lo que, a ver, el Remastered tiene unas gráficas muy pero muy buenas Y este juego también lo vas a tener, obviamente Candy es de hecho el principal antagonista por una vez Rat también ha tenido en su tiempo el centro de atención Él ha sido también en lo que hemos visto de Candy's El antagonista, ¿cierto? El personaje principal, antagonista El que te quería reventar, el que tiene más lore y todo eso Ahora va a ser Candy Y como sabemos, el nombre oficial es Forgotten Candy, ¿vale? ¡Hay minijuegos! Esto es muy, muy, muy bueno Ya que van a ver probablemente también easter eggs Donde nos podríamos meter a minijuegos Van a ver retos, challenges De todo va a haber, ¿ok? Este juego no tiene nada que ver con Mary Smith Mary Smith, ¿vale? El que no lo sepa Es la protagonista, ¿vale? La protagonista es mujer De la primera trilogía de Five Nights at Candy's, ¿vale? Mary Smith Hay mucha gente que se ha armado una línea temporal de ella Muchos dicen que es la guardia de FNAC 1 Que eso sí es, obviamente Todo esto es... ¿Cómo se dice? Revelado Porque en los cheques dice En Candice 2 Se dice que después Que tiene una hija Que no sé qué Y en el 3 dice que Se dice Y yo también Probablemente estoy entre esos Que dice Que ella es la niña que tiene pisadillas con Rat, Cat y Beanie Ella es Mary Smith La protagonista ¿Vale? Y este juego no tiene absolutamente nada que ver con eso Estamos pasando a otra línea de tiempo, ¿vale? Estamos pasando a otra parte totalmente diferente de historia de este videojuego Luego dice De los juegos anteriores de FNAC Ni nadie relacionado con ella, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver La historia de Mary ya está hecha O sea Que ya con la primera trilogía La tenemos lista Podemos armar una historia Ya que no van a haber más huecos No hay nada de huecos De hecho, según Emil Maco Y ya podemos armar una línea de tiempo de los primeros 3 FNAC Esta va a ser una línea Aparte vamos a empezar desde cero, ¿ok? Luego dice Y en cambio Esta vez el foco se centra en algo importante Que está Que ha estado relativamente oculto en el trasfondo de la historia de FNAC Robotics Corp La operación robótica, ¿ok? Esto tiene que ver Este videojuego va a tener que ver mucho más con esa corporación ¿Vale? No tiene nada que ver con Mary Ni nadie parecido Ni nada de eso ¿Vale? Esto es solamente de Robotics Corp Ahora vamos a pasar a más información Que hay muchísima información nueva Muy interesante Muy jugosa De este FANGAME Permítanme presentar esto diciendo que tengo tendencia a divagar Cuando hago estas publicaciones de actualización En plan que hace la técnica del rodeo Que sí, que no Que divaga Que por aquí, por allá ¿Ok? Por lo que trataré de mantenerlo relativamente corto Esta vez va a ir al grano Así que hay un Q&A Rápido para algunas preguntas comunes O sea, preguntas y respuestas Un question and answers De preguntas frecuentes Que los fanáticos Que la gente de Ornorente le pregunta A Emil Maco sobre este juego Y va a responder eso ¿Vale? Va a ser como un preguntas y respuestas bastante rápido Dice Pregunta FNAG 4 ¿Está realmente muerto? Y él dice ¡No! Y es obvio ya Que no está muerto Espero haber sido capaz de responder A algunas de las preguntas Que tal vez Estaban persistentes En algunas de sus mentes P Pregunta Eso significa pregunta ¿Vale? Originalmente Anuncié el juego Hace casi dos años Y es verdad Con la salida de FNAG 3 Ya estaba Obviamente casi confirmado Que iba a salir un cuarto juego Luego Con Remastered Que salió el año Pasado Antepasado También se Creo que el año pasado En agosto Parece Se anunció Más que oficialmente Que iba a haber un nuevo animatrónico Y por ende Un nuevo juego Que iba a ser FNAG 4 Que no va a ser ese el nombre ¿Ok? Así que Continuamos Decía que anunció el juego Hace casi dos años Y solo hay dos razones Por las que aún no está disponible ¿Ok? Aquí va a decir ¿Por qué no lo ha sacado aún? Porque hace dos años No lo ha sacado Y aquí dice Me apasiona muchísimo hacer que este juego sea lo más perfecto posible O sea Cuando lo saque Probablemente va a ser el juego más OP El más completo De probablemente la mayoría de los fangames existentes Hasta la fecha 2020 Va a ser brutal ¿Ok? Luego dice Eh Y por Y solo soy una persona con una vida O sea En plan Es un desarrollador indie No puede hacer muchas cosas Como lo hace Por ejemplo Steel Wool Como lo hacen otros estudios Como le hace Lumix Que son muchas personas Él es solo una persona Es un desarrollador independiente Al igual que Scott Cawthon ¿Vale? Solo que Scott Si que se apresuraba con los juegos Pero él Emil Mako Quiere hacer Un videojuego El más perfecto de la saga El más perfecto que ha hecho en su vida Quiere hacerlo Lo más chetado posible ¿Vale? Eh Luego dice Eh Lo creas o no Mi rutina diaria en realidad No consiste en levantarme de la cama A trabajar en FNAC 4 Y volver a la cama Él En el día a día No vive de FNAC 4 Él no Levanta y dice Ok voy a trabajar Luego se va a la cama Ok ya voy a dormir Al día siguiente Ok voy a trabajar en FNAC 4 No no Él tiene una vida ¿Me entiendes? Él tiene que ir A la universidad Joder ¿Vale? O sea Estoy muy emocionado Estoy muy hypeado Y por eso Pues estoy respirando mucho Es por todo lo que está pasando ¿Vale? Él no 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 es una persona libre Que es multimillonario Que trabaja todo el día En FNAC 4 Que piensa en eso Y por eso es que no ha salido No No trabajo todo el día en eso Y lo entiendo Porque hay mucha Mucha gente que también Crea fangames Que demora mucho Y no es porque en realidad Sean flojos O no quieran hacerlo Es porque en verdad No viven de eso Y ninguna persona Que crea fangames O hace algo Y es famoso No vive de eso En plan Un youtuber famoso No vive de hacer videos También tiene vida Cotidiana También tiene vida Fuera de todo esto Y aquí Emin Mako Nos lo repite ¿Vale? Nos Nos persiste con esto Y Pues al menos Yo estoy muy de acuerdo Con él ¿Vale? Porque yo tampoco Vivo de youtube Así que Sigamos Sin embargo Eso Solía ser Casi el caso ¿Vale? Durante los primeros 8 y 10 meses Ojo 10 meses De desarrollo El problema En ese entonces Era que me estaba quedando Sin ideas En plan Lo estaba haciendo Pero Se quedaba en la mitad Porque Decía El lore O que cosas le ponemos Eso pasó en los 10 meses primeros Ya llevamos casi 2 años ¿Qué pasó en la segunda mitad? Un poco más Aquí dice El problema en ese entonces Es que me estaba quedando Sin ideas Casi terminaba en un bucle Entre el tablero de dibujo Y el taller Como Gromit Ensamblando rápidamente La vía del tren Frente del tren Mientras conducía Una cosa bastante extraña ¿Vale? Ese no Es un flujo de trabajo Muy eficiente Se refiere A que De esa forma No puede trabajar Muy bien En plan No puede hacer Como una idea Vaga Y luego Si quitarla Y luego poner otra Y hasta armarlo así No Tiene que tener ideas claras Lo puede trabajar De una forma Obligada En plan Lo puede terminarlo En 4 meses Pero que la historia Y los juegos Y Todo esto Sea una basura En plan No se me entiende Yo creo ¿Vale? A menos que El tenga suerte Y obtenga todas Las buenas ideas Directamente O sea Si el tiene suerte Y obtiene todas las ideas De repente Y son buenísimas Lo hubiese sacado antes Probablemente Pero es una persona normal Tiene ideas buenas Tiene ideas malas Piensa también Como nosotros No es un superhumano Aunque parece serlo En realidad Luego dice Pero si De todos modos Literalmente Es por lo que tuve Que dar un paso atrás En plan Estaba avanzando Pero tuve que dar un paso atrás Porque las ideas Que tenía eran muy vagas O Todo eso que ya Ya leímos ¿Vale? Literalmente Es por eso Que tuve que dar un paso atrás Y ambos Llenaron todos Los huecos Del juego Con una Planificación De grado A Chetado A es chetado Ok Y simultáneamente Revaluaron Algunas de las ideas Apresuradas Que había comenzado a hacer Antes de darme cuenta Que el camino Estaba girando Hacia ¿Vale? No dice vale Pero se refiere A que Tuvo que dar un paso atrás Y pensar Las ideas Que estoy poniendo En este juego En verdad Son útiles En verdad Con esto voy a avanzar En el proyecto Y se dio cuenta Que la mayoría De las ideas No ¿Vale? No eran muy buenas Por eso tuve que dar un paso atrás Quitar muchísimas cosas Y ahora Empezar No desde cero Si no ya tiene algo planificado Pero si bien Quitando Muchas cosas Que no eran útiles ¿Vale? Eh Vale Y hace dos años No había contado Necesariamente Con que esta Fuera una estrategia válida Especialmente Eh No por tanto tiempo ¿Por qué? Porque tenía Esa estrategia De Pensar ideas Que no eran vagas Y lo que ya dije Como 400 mil veces Eh Luego abajo dice Pero Eso es porque No estaba Completamente seguro De que la comunidad De FNAF En sí misma Continuaría Eh Prosperando todo el camino En el año futurista De 2020 Él en ese entonces No pensaba Que la comunidad Iba a seguir Chetada En plan Seguimos Desde el 2018 Que estaba planificando Esta cosa Hasta este año La comunidad De FNAF Se ha mantenido Se ha mantenido En la cima Y eso está Muy Muy Pero muy Muy bien En realidad Él no pensaba Que iba a ser así Y eso también Le produjo Unos problemitas Que fue Solucionando Con el tiempo ¿Vale? Luego abajo Dice Esta comunidad Está a punto De cumplir Seis años Five Nights at Freddy's La comunidad De FNAF En este agosto Cumple seis años Es increíble Que muchísima gente Ha estado seis años Enteros Pues Recordando Jugando Eh Muchos Haciendo historias O cosas Chips De todo Durante seis años De vida Eso es muchísimo Pero para una franquicia De juegos Que estalló En popular Tan rápido Como lo hizo Es bastante sorprendente Es muy sorprendente Que estalló FNAF Y luego Bajó Si bajó Porque no Se volvió Popular Durante seis años Bajó Pero mucha gente Aún así Se quedó Durante esos cinco años Faltantes Es algo Increíble Asombroso Espectacular ¿Vale? Es bastante sorprendente Eso Y por supuesto De hecho Que las toneladas De subcomunidades Para proyectos De fantásticos También Se refiere A fanmates ¿Vale? Que también Las comunidades De fanmates De FNAF Se han mantenido También en la cima Por ejemplo PopGhost Que ahora va a salir PopGhost Arcade 2020 También Esto de FNAK Que mucha gente Ha estado también Pensando en FNAK 4 Estos últimos días Estos últimos tiempo Muchas comunidades También Como la comunidad De Nixxon La comunidad De Emil Maco De Kane Carter De muchos Creadores legendarios ¿Vale? Que las comunidades Se han mantenido a tope De FNAF Por Scott Cawthon De FNAK De PopGhost De Nixon De todos los juegos Que hace Nixxon Todos se han mantenido Muy, muy arriba Y eso también Personalmente Yo lo agradezco mucho A todos ustedes ¿Vale? Tener el juego En las etapas De planificación Por supuesto También me ha permitido Trabajar más Prácticamente En otras cosas Como Chef Wanted Que es un juego Que tiene planificado Con Kane Carter ¿Vale? Que también me ha permitido Trabajar en otras cosas Chef Wanted Fine Etat Candice Remastered Que lo hizo el año pasado Y lo hizo bastante bien En plan Lo que hizo con El Candice 4 De no Dejarle todo el tiempo A eso También le ha ayudado A crear maravillas Como el Candice Remastered Que es un juegazo Como Chef Wanted Que lo tiene ya En mente Y lo tiene planificado Y lo tiene armado Con Si no me equivoco Kane Carter También PopGhost Arcade 2020 Dicho Lo que estaba diciendo Del PopGhost Remastered Este 2020 Que lo tiene también Pensado con Kane Carter Que son muy buenos amigos En mi loco Kane Carter Crean videojuegos También hablan bastante Y son Son panas ¿Ok? Entre otras cosas más Secretas Y esto ha sido Absolutamente Increíble Ya que he aprendido Mucho más Sobre el desarrollo De juegos De lo que hubiera podido Hacer en ese entonces En plan Él en el 2018 Si hubiese hecho El Candice 4 Y ya lo hubiese sacado No sería muy bueno Porque él A lo largo de estos años De estos dos años Ha aprendido Muchísimo De programación De hacer videojuegos De hacer muchas cosas Así que Eso es muy bueno Favorece mucho A la comunidad Aunque mucha gente En realidad Está enojada Con Emil Mako Por no sacarlo antes Pero Calmen por favor Que cuando lo saque Va a ser La revelación Probablemente del año ¿Vale? O sea Es una cosa Brutal ¿Vale? Es mejor De lo que hubiera Cerrado en mi departamento Y hubiera dibujado Bocetos Escritos e ideas Durante dos años Si hubiese hecho La misma táctica Que hizo desde un principio No hubiese llegado Muy lejos Con ese juego Probablemente Ya lo hubiese cancelado Incluso Por ejemplo Las veces Que no estoy en mi computadora Lo creo o no Ocurren Esta es mi estrategia actual Y ha funcionado Fantásticamente Durante tanto tiempo Todavía estoy Muy estos Entusiasmado Con FNAF 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 Me estoy distrabando Dice que Cambio la táctica Y con esa Le ha estado funcionando Muy bien hasta estos días Se vienen Muchísimas cosas nuevas Vamos a ver un trailer Después de esto Un trailer Unas cositas Y Vamos a seguir continuando Porque hay mucho más aún ¿Vale? Y me sorprendí divagando Mira que soy Mira lo bueno que soy A ver Se sorprendió Haciendo esto Del rodillo Haciendo esto De cambiando tácticas Porque él pensaba Que no iba a llegar Muy lejos tampoco Con eso Pero mira donde llegó Mira que hay mucha gente Que aún sigue Con esto del FNAF 4 Y lo que he dicho Muchas veces Ya en todo el video Estoy bastante emocionado Y nervioso De todos modos Lo que realmente quería decir Es que me estoy dando cuenta De que probablemente Solo unos pocos fanáticos De FNAF Tengan una visión completa De la historia De FNAF 4 Quiere decir Que muy poca gente En realidad Sabe de qué va a tratar Y eso se puede saber Gracias a Las muchas pistas Que Eminem Loco ha dejado En sus juegos ¿Vale? Hay muchas pistas Que yo tampoco Es que sea el amo Resolviendo misterios Pero Hay poca gente ¿Vale? Que se ha juntado Todas esas pistas Y tiene una idea vaga De que va a ser FNAF 4 ¿Vale? Luego dice En ese momento Con mis tices Esporádicos Que inicialmente Objeté crear Actualizaciones Poco frecuentes Realmente quería Esperar Con la creación De una página de juego Hasta el lanzamiento Del avance Pero una página de juego Es probablemente El lugar excelente Para poner todo Lo relacionado Con FNAF 4 O sea Estás hablando de Este game job Para poner toda La información nueva Y todo esto Esta es la página de juego Para mostrar Todos los avances Todo lo que va a ser Probablemente salgan Unos meses Quizá en un año Pero cuando salga Va a estar Muy muy arriba ¿Ok? Así que Calme a todos los Todos los seguidores De FNAF Que si va a llegar Y va a llegar Como nunca antes ¿Vale? Entonces Eso es lo que está pasando Aquí está la página Y no olvides Visitarla Frecuentemente Porque van a haber cosas nuevas Y solo aquí Hay un pequeño archivo De actualización Para cualquiera Que se sienta Que está perdiendo Todo en Reddit Hasta ahora También que en Reddit Tiene estas actualizaciones Pero una página de juego Era lo mejor Y aquí lo tiene ¿Vale? Anuncio original Primera actualización Y segunda actualización Aquí está todo también Vamos a dejar El video Después de ver El video ¿Vale? Que tiene aquí Arriba Bastante Arriba Y Vamos a ver Esto del Decentremise El que se lo pregunte Si Este video es de hace Un año Y es verdad Aún así lo vamos a ver Porque hay mucha gente Que no lo ha conocido Que no lo conoce Y hay mucha otra gente Que ya lo ha visto Aún así vamos a repasar Y enlazar un poco Con lo que Los pequeños datos Que dijo Emil Mako En la página De GameSholt Así que le damos Play al video Has sido asignado A una serie De tareas Esperamos que sigas Todas las reglas Sin cuestionar Sin preguntarte Sin vacilar Por decir No toques O dañes El equipamiento No saques nada Y no te lo lleves Ni tampoco dejes Algo aquí Y lo más importante No actives A los animatrónicos Vemos que algo Se está acercando Miren la puerta Si sigues Si sigues estas reglas Las reglas Que nosotros decimos Todo bien Y Ahí está Y ahí termina El video ¿Vale? Es un video cortito Es un teaser Por decir así Y da indicios Y da indicios ¿Vale? Esto mucha gente Lo conoce En realidad Pero aún así Si lo enlazamos Con lo que dijo Emil Mako Que no va a tratar Nada de Mary Y es de un lugar Y es de la corporación Robotics Es curioso Es muy curioso Porque Ahora toma otro sentido Aparte Probablemente Mucha gente Puede dar un indicio De la historia Yo hasta el momento Con todo lo que he dicho Y he leído No Pero Bueno Dejo el video Hasta aquí Espero que les haya encantado O sea así Dejen su pulgar arriba Espero que les haya encantado En verdad Este video Porque A ver Son más de 20 minutos Fijo Y pues Si llegaron a esta parte del video Dejen en los comentarios La palabra Choripan ¿Vale? Si te dejan Hashtag Choripan En los comentarios Les doy un maldito saludo Y un corazón ¿Vale? Así que Nada gente Espero Que hayan llegado a esta parte Que Si eres nuevo Te invito a dar un paseo Por el canal Si te gusta el contenido Te invito a suscribirte Y nos vemos En la próxima